Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, si hay un terremoto ahora mismo, si hay un terremoto en Puerto Rico, ¿qué tú harías? ¿Para dónde tú correrías? Si hay un terremoto ahora mismo... Tú estás aquí, en tu casa, frente a Guapa. ¿Para dónde tú corres? Bueno, no, no, si yo vivo en un condominio, yo me quedo, me quedo debajo del mar con una puerta, me quedo ahí, yo ni me muevo. ¿Tú cogerías para algún lado? No, hombre, no, que voy a correr, yo me quedo debajo de una puerta, me quedo ahí tranquilo. Orando, orando. Exactamente. Al Papa, le oro al Papa que está en Cuba. ¡Fortunio! Mire, don Luis Fortuño, don Luis Fortuño, no vacile. ¿Qué pasó con Luis? Héctor, tú sabes, le han preguntado a Fortuño que si él está en Fortaleza y hay un terremoto, ¿a qué tú no sabes? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Para dónde se va? Él dice que corre y que para el morro. ¡Mira, Fortuño! ¡Y Fortuño se va! ¡Venga, venga, venga, tía! Mire, don Luis Fortuño, el morro, ¿cómo usted va a correr para el morro? El morro se está cayendo. Lo primero que se va es eso, porque eso tiene ya como 500 años. Héctor, Héctor, no son paquetes míos. Señores, mire, esto lo va a publicar mañana el periódico, déjame ver, déjame ver eso ahí. ¿Cuál es el título de esto? Mira, el huevo día. ¡Fortuño, Fortuño correrá a el morro en caso de terremoto! Yo espero, yo espero que limpien las aritas primero. Mira, déjame ver, esto es serio, déjame ver quién escribió eso. Pero ¿cómo dice él eso? ¿Pero por qué dijo eso? Mira, ¿quién lo escribió? ¿No dice quién lo escribió? Ok, pero mira, léete, léete, léete por allí, esto, léete arriba, léete arriba. Lo que dice Fortuño. A ver. Esto, el tipo Fortuño, léelo. Tenemos un plan de emergencia que al llegar se desarrolló para caminar hacia la zona de El Morro. La preocupación que nos dijeron en el 2009 cuando de primera instancia nos preparamos es que hay en la zona del Viejo San Juan tuberías de gas, propano de cocina y esa es la preocupación que tienen, que algunas de las calles son bastante angostas y cómo aguantarían algunas de las estructuras más antiguas del Viejo San Juan, manifestó. Entonces, más abajo, señores, mira, la periodista pregunta, ¿ese plantan está aprobado? Le preguntó a la periodista. ¿Y qué dice él? Claro que sí, Luceme lo aprobó. ¡Veo el tuyo! Lo cagamos, lo cagamos. ¡Veo, don Luis! Veo, esto, don Luis, es verdad que cuando él dijo que Luce la aprobó, pues empezó a reírse y todo. Sí, seguro. Pero mire, don Luis y Luce, don Luis y doña Luce, si hay un terremoto, mire, salgan rápido de la fortaleza y vayan a una esquina donde no haya edificios allí en el Viejo San Juan y ya está. O sea, ¿cómo usted sabe? ¡Y qué palmorro! ¿Usted sabe lo que yo haría si yo estuviera en la fortaleza? ¿Qué tú harías? Me voy directo al tótem y me abrazo de él y me quedo en el tótem abrazado. Esto del tótem ese te puede caer encima, eso es muy grande. No, 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 no se cae. Y no se pueden tirar por allá, por la parte de atrás de la fortaleza y hay tiburones. Y lo que pasa también es que si hay un terremoto, don Luis, lo primero después que viene es un tsunami y la ola le va a dar ahí a las garitas. Exactamente. Se lleva todo eso por ahí para abajo. Eso es así. Esa actitud irresponsable. Pon en riesgo tu seguridad. Don Aníbal, no vacile, no vacile. Ay, señor. Dios quiera, que Dios nos ayude y eso no pase nunca. Sí, sí, sí.